bueno ya me encuentro en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá voy para Cartagena pero quiero preguntarle a los habitantes que se encuentran por acá si conocen la Antártida o han algún día hablado de la Antártida tengo el gusto de encontrarme con esta señorita buenos días de donde eres? De Uruguay. De Uruguay. ¿Has escuchado alguna vez hablar de la Antártida? Sí. ¿Por qué? Tengo un hermano marino, un hermano grande y es por la Antártida. ¿Tienes conocimiento de que la Armada Nacional de Colombia ha ido a la Antártida? No, sé de la Armada Nacional de Colombia. Bueno hoy tengo el gusto de contarte que la Armada Nacional ha ido 5 veces a la Antártida diciendo esta es la quinta expedición La Armada Nacional es desarrollo marítimo, cuidamos el medio ambiente, cuidamos la fauna, la flora y tenemos muchas cosas aportándole a la ciencia en ese lugar. Aquí también encontramos pingüinos y cosas así. Bueno esto fue la información desde el aeropuerto El Dorado en la ciudad de Bogotá y nos espera Cartagena de Indias. Hola, estamos ya aquí en el avión rumbo a Cartagena para conocer todo lo de la quinta expedición Antártida Almirante Campos 2018 de la Armada Nacional. Llegamos a la ciudad de Cartagena Bolívar que se encuentra celebrando su independencia y nosotros continuamos alistándonos para llevarte toda la información a tu hogar de la quinta expedición Antártida 2018 a Mirante Campos de la Armada Nacional. No te desconecten de nuestras redes sociales, ahí encontrarás toda la información. Arroba, Armada Colón. HRN 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 HRN